Paddy Potter aprecia a Patricks Perkins Ponkin Pie, aunque Paddy Potter particularmente prefere Hero Ponkin Pie más. Betty abrió un poco, pero chifó un poco de poco. Así que Betty abrió un poco de poco de poco para hacer el poco de poco de poco de poco. ¡Gig a Papach a Cogo Proper Coffee in a Coper Coffee Coke!